quiero resaltar un poco la importancia de la labor que realizan eh tanto regidores como síndicos dentro de los consejos municipales porque bueno al final de cuentas son eh puestos elegidos por la gente y son representación de los vecinos de cada comunidad cuéntanos un poquito eh cuál es eh la importancia el peso de la labor que ustedes desarrollan en qué consiste Perfecto bueno primero eh saber de que el gobierno municipal se divide en dos ¿Verdad? La parte ejecutiva y la parte digamos la legislativa la parte ejecutiva la de la alcaldía ¿Verdad? El alcalde con los dos vicealcaldes tiene derecho a voz en el consejo pero no a no a voto y en el consejo municipal está integrado por regidores propietarios y suplentes y los síndicos los regidores propietarios tienen derecho a voz y voto eh se eligen según la cantidad eh de votantes de cada cantón en el caso de Turrialba son siete propietarios siete suplentes y como nosotros tenemos doce distritos tenemos veinticuatro síndicos de lugares tan lejanos como Chiripó ¿Verdad? O Peralta que es realmente bastante desafiante llegar de esos distritos a una sesión municipal eh los síndicos yo podría decir que son netamente representantes son representantes de los distritos porque ellos llegan con los problemas de cada comunidad y hacen ese lazo entre el gobierno municipal y las comunidades los regidores somos representantes pero además de eso somos tomadores de decisiones porque tomamos acuerdos del consejo con lo cual se hacen actividades administrativas políticas públicas aprobación de presupuestos los permisos eh licitaciones y todo este tipo de de procesos entre los regidores propietarios cada dos años se elige el presidente y el vicepresidente municipal y en este caso pues a desde hace ya algunos años eh yo soy el presidente municipal en lo que llamamos de esta administración yo he sido el presidente municipal de de Turrialba eh los regidores son electos por partidos políticos ¿Verdad? Delistados muy parecidos al sistema de los eh diputados por cociente y su cociente en el caso de Turrialba de siete regidores hay seis partidos representados imagínese don Luis el el conservo político que hay que hacer y la concertación que nos puso la vida en esta concertación y del consejo además se divide en comisiones hay diez comisiones municipales ordinarias en las que solo los regidores propietarios pueden participar y alrededor de unas dieciséis en en el caso de Turrialba que son comisiones especiales en las que están los regidores suplentes regidores propietarios y los señores síndicos propietarios y suplentes pero son más o menos es eso se hace por voto popular por supuesto por un periodo de cuatro años y este como le repito en el caso de Turrialba son siete regidores propietarios siete suplentes y veinticuatro síndicos Hay gente que pareciera que tienen la impresión de que de que los regidores y los síndicos eh no sé como que llegan a las sesiones y no hacen nada pero me parece que hay que es importante resaltar que digamos eh presentan proyectos llevan iniciativas eh presentan no sé problemas que tenga cada comunidad y en el seno del consejo municipal donde se empiezan a resolver esas esas esos problemas y a darle forma a esas iniciativas bueno digámosle más o menos don Luis los síndicos son el contacto con las comunidades ellos tienen una importante labor que hacen los síndicos reúnen los consejos de distrito porque el síndico es el presidente del consejo distrito que tiene concejales de distrito de cada uno de los distritos valga la redundancia ellos se reúnen por lo menos una vez al mes en la comunidad y están viendo proyectos la distribución de partidas específicas la vigilancia de la construcción de obras públicas eh igualmente la supervisión de las obras públicas y la prestación de servicios públicos municipales eh de igual manera los síndicos propietarios y suplentes van a las sesiones del consejo municipal eh una vez a la semana tenemos una sesión en el caso de Turrial Basón a las cuatro de la tarde todos los martes y los regidores propietarios también atendemos temas de las comunidades pero también asistimos a reuniones de comisión que es donde realmente se hace mucho el trabajo don Luis como en la asamblea legislativa comisiones en las cuales no recibimos pero ni el jarro de café cada uno llevamos el termo por lo menos en el caso de Turrialba porque nosotros no tenemos derecho a a merienda pagada por el gobierno cada quien lleva su propia merienda ya es una política mía como presidente municipal y cada quien lleva y lo hacemos por ejemplo yo estoy casi en doce comisiones y en ninguna me pagan pero ni mil colones es parte de mi compromiso con la comunidad y con el servicio público que presto los síndicos y los regidores recibimos un pago de dieta solamente por asistir a las sesiones del consejo que regularmente son una vez al mes a la semana en el cual no nos pagan seguro social ni póliza de lins ni nada de eso en el caso de Turrialba la dieta tiene un promedio creo que de treinta y cuatro o treinta y seis mil colones menos el impuesto de la renta ¿Verdad? Entonces nos recibimos como treinta mil colones los propietarios el regidor suplente como quince y los síndicos propietarios quince mil y los síndicos suplentes ocho mil colones por cada reunión que regularmente son de cuatro de la tarde a ocho ocho y media de la noche los martes y trasladarse por ejemplo el síndico de Chiripó está a cuatro horas tiene que venirse alrededor de las ocho de la mañana perdiendo el día de trabajo almuerzo desayuno y la merienda y si en la noche se le va el taxi o el bus tiene que pagarlo ¿Verdad? En el caso mío igual yo hago con mi carro hago la gasolina todo lo demás y cada quien hace su desafío los que están en un trabajo tienen que pedir el el la deducción del tiempo laborado que evidentemente les genera una afectación pero me parece que en el caso de Turrialba hay mucha situación de compromiso con la comunidad y con el cantón de 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 Turrialba porque en Turrialba es un cantón rural agrícola donde la mayoría son personas que se dedican a los trabajos de campo hay educadores algunas personas en áreas de la salud que se dedican a este tema volviendo al trabajo que hacen los síndicos ellos preparan las partidas específicas los proyectos que llevan al consejo y de igual manera traen la información cuando hay emergencias cuando hay situaciones particulares como denuncias de construcciones ilegales afectaciones en obras públicas temas del transporte público de los servicios como la salud de una educación igualmente cuando nombramos juntas de educación se le pregunta al síndico si conoce a los miembros de la junta que vamos a nombrar eso es importante porque sin las juntas de educación las escuelas de ahí no no trabajan y ahí sería imposible don Luis que yo como presidente conozca a las casi cuatrocientas juntas de educación de Turrialba eso no tengo mente de elefante entonces se le pregunta a los síndicos ellos hacen una un filtro para conocerlos en el caso de los regidores como le digo participamos en comisiones que no tenemos pago de dietas por ejemplo yo me reúno lunes miércoles jueves en comisiones casi después de las tres de la tarde hasta las ocho nueve de la noche y los martes en el consejo igualmente atendemos comunidades y en el caso particular como presidente ejecuto lo que es juramentaciones de las juntas de educación y los comités de caminos que eso igualmente demanda tiempo y trasladarme traslado que yo hago a las comunidades para que la gente no llegue al palacio y yo lo hago con mi carro con mi gasolina sin pedir un solo colón de viático ni gasolina a la municipalidad porque me parece que es parte de nuestro compromiso comunal ya en el consejo municipal en la sesión todos participamos en la discusión de varios temas cuando se discute un presupuesto evidentemente los síndicos tienen una gran participación y los regidores cuando el alcalde da informes los síndicos preguntan mire por qué no se ha hecho esta obra por qué se hizo de esta manera por qué la lentitud este por qué se gastó este dinero de esta manera igualmente lo hacen los regidores y hay una interacción de conceptos y preceptos entre los síndicos los regidores y el señor alcalde y cuando es necesario llamamos funcionarios últimamente hemos llamado al ingeniero de junta vial para que nos explique igualmente cuando se conceden patentes que porque un comercio tiene una patente de licores al frente de una escuela y tal vez es un mini súper entonces la ley si le permite tener la la patente de licores eso a veces lo preguntan los síndicos pedimos explicaciones temas del cementerio temas del parque o sea son muy amplias las funciones son son mucho trabajo que se realiza en lugares como Turrialba que yo siento para concluir en esto que entre más lejos estamos de la capital más autoridad se le da al gobierno municipal por qué porque el poder político en este país es centralista y entonces de cuando usted está ahí en lugares muy cercanos a la capital de ahí usted siente el poder del gobierno de los ministros del congreso o del presidente de la república o las instituciones autónomas pero entre más lejos está usted de la capital la autoridad de nosotros de ahí se siente más porque porque nos piden más más compromiso yo voy a un funeral y me preguntan por una calle de una ruta nacional que yo no tengo nada que ver en eso pero lo que hacemos es el proceso de gestión de presionar al ministro de llamar al diputado al presidente que preguntan de temas de asadas donde la municipalidad no tiene autoridad pero igualmente generamos este gestión que es lo que hacemos mucha gestión política y administrativa don arturo usted acaba de mencionar el tema de las dietas en el caso de Turrialba que andan alrededor de treinta y cinco mil colones por ahí este es un tema que ha sido últimamente medio cuestionado o que ha sido polémico porque cree que que se está cuestionando esto don arturo cuál es su posición al respecto sobre todo en una en un consejo municipal de 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 zona alejada como usted bien la califica de la capital y que por ejemplo el el caso del del síndico de chirripó eh que prácticamente pierde un día de trabajo para para asistir a una sesión de consejo municipal no don Luis y no solo ese yo le puse el de chirripó que es el caso más extremo pero hay otros por ejemplo el caso del síndico de Santa Cruz que tiene vacas las ordenan a las las ordeñan a las cinco de la mañana y la otra ordeños a las cuatro de la tarde exactamente cuando es la sesión él para llegar a la sesión tiene que pagar un ordeñador extra para que le cubra el tiempo ahí no le alcanza con los quince mil colones que es el pago de la dieta en eso evidentemente siento que hay alguna disparidad evidentemente lo siento hay algunos lugares donde de ahí la norma indica que está por ley que a mayor presupuesto mayor pago de diet de nuestro presupuesto es un presupuesto medianamente pequeño no supera los ocho mil millones imagínense en otras municipalidades como Jiménez o Alvarado donde el presupuesto es más pequeño con más desafíos mayor territorio pero en municipalidades más grandes verdad como las que salieron en a en algunos medios de comunicación donde los regidores y los síndicos pues tienen de un aporte bastante bastante grande o sea imagínense que yo siendo el presidente y regidor no gano ni la mitad de lo que gana un síndico en otras municipalidades de lo que están ahí haciendo como doscientas veces más de lo que se hacen otras personas tal vez sea correcto revisar un poquito en ese concepto pero de ahí el tema es también de los de los ingresos de las municipalidades no sentiría yo correcto y se lo digo como dirigente comunal de que de y nos paguen a contrapelo de restarle recursos a los caminos a la verificación del parque u otro tipo de cosas me parece que la dieta es una ayuda es una ayudita para el cafecito para echar un poquito de gasolina para la situación pero no así como un salario verdad porque si fuera un salario pues sería diferente verdad habría que generar una discusión si es un salario o no lo es yo en un tiempo atrás tuvimos la oportunidad que a veces hasta nos pagaban como una liquidación cuando terminábamos el mandato ya eso no se hace este no nos pagan aguinaldo no nos pagan seguro nada de eso y por ejemplo hay una síndica de Peralta que de ella donde la deja el autobús tiene que caminar seis kilómetros don Luis y las sesiones salen a las siete de la noche ocho y ella se va caminando unas veinte veinticinco veces me ha me ha dicho que ha tenido que con un palo de quitarse terciopelos del camino porque son caminos rurales en zonas este de camino del astre entonces vea usted el desafío ya le he puesto tres ejemplos en el caso del síndico de tres X también este en el caso del síndico de Santa Teresita un señor adulto mayor que igual genera toda una distorsión don un Marco Tulio un síndico de Tayutip de Platanillo casi cercano a la zona indígena adulto mayor que hace un enorme esfuerzo para llegar de igual o sea y no nos dan pero ni café en el consejo verdad porque cada quien nosotros pagamos de nuestra propia plata el la merienda que tomamos en las sesiones del consejo municipal de Tufialpa en conclusión diría que habría que revisarlo esas disparidades pero sin afectar la inversión pública en cosas tan importantes como caminos o parques o obras comunales eso me parecería que había que verle porque estas personas que hacen un sacrificio también merecen una representación o una remuneración sabe cómo sería una cosa interesante que nos quiten el 15% del impuesto de la renta imagínense cómo es posible que a un pobre síndico de Chiripó que gana 15 mil colones por sesión le quiten el 15% del impuesto de la renta don Luis o sea tras que le dan menos le rebajan un mil 500 de un impuesto claro una persona que tiene una dieta de un millón de pesos pues claro que sí ahí sí se justifica pero a un pobre síndico o a este regidor que gana 35 mil colones por sesión es justo que nos rebajan el impuesto de del 15% yo pienso que ahí sería parte de una cuestión de justicia tributaria de que el impuesto de la renta se le rebajara a las dietas mayores de cierta cantidad de dinero verdad para proteger a los que menos recibimos porque nos están tratando como iguales cuando realmente tenemos condiciones diferentes